Imagínate encender un LED por un año consecutivo con una sola pila, pero ¿qué pasa si se daña el integrado y ya no lo encuentras más? Eso mismo pasó con el LM3909. Este circuito integrado fue fabricado hace años, era un circuito integrado que es capaz de funcionar con poco más de un volt y consumía tan solo 0.5 miliamperios. Lo interesante es que era capaz de encender y apagar un LED durante muchas horas consecutivas. Esto era muy útil para indicadores nocturnos, anuncios, juguetes y muchas aplicaciones más. Y fue cuando encontré este diseño en internet, así que decidí probarlo. Alguien se tomó la molestia de diseñar con transistores el funcionamiento interno del LM3909 y yo decidí miniaturizar este diseño utilizando componentes de montaje superficial para poder disfrutar de un circuito con funcionamiento similar. Así es como se ve el esquemático del proyecto. Y este es el diseño PCB que hice. En este caso solo podrás energizar con máximo 3 volts. Comprobaremos si es posible energizar un LED por un año consecutivo.